¡Hola amigos! Mi nombre es Merdi y hoy estamos acá en lo que vendría siendo un mod para Minecraft. Y este es un mod bastante raro, inusual, por así decirlo. Y es un mod que añade tribago. ¿A qué me refiero con tribago? Es un mod, sí, que añade tribago a nuestro mundo. Añade pues un spawner, un... por así decirlo, un mob. Así es, un mob, no es spawner, es un mob llamado tribago. Yo le digo el chico tribago, ¿ok? Se spawnean por acá, por la playa. No sé por qué no aparecen, no he visto a ninguno. Pero sí, se spawnean por la playa. Y te añade pues un nuevo ore que sería una gema. Y también armas y armaduras, ¿ok? Que están muy chetados, la verdad. Vamos a ver, es este tipo el chico tribago. Ahí está, ha buscado tu hotel en internet. Este es. Así que nada, vamos a matarlo, pero al momento de golpearlo suena bastante inusual. No sé si escuchan, vamos a poner esto un poquito más fuerte. Aquí está, vamos a poner el 46 para que ustedes escuchen. Se escucha tribago, ¿no? Se escucha un poquito raro. Y al momento de golpearlo y matarlo... Suena así. Y te sueltan esta gema. Esta gema se puede hacer muchas, muchas cositas. Acá tengo todos los crafteos, bueno, todas las cositas que se puede hacer. Se puede hacer, pues, los distintos crafteos de la pechera, el casco, lo que vendría siendo los legends y las botas. Y también, pues, las espadas, picos, asadas y esas cositas. El hacha, que están bastante, bastante poderosos. Vamos a ver cada una de estas cositas. Mientras que probamos lo que vendría siendo la fortaleza de, se puede decir así, de esto. Que es bastante bueno, ¿ok? Bastante, bastante fuerte. A ver, esto es uno y medio. Creo que es... Sí, me parece que... A ver, dos. Vamos a ver acá. A ver, vamos a quitar esto, todo esto. Dos. Sí, es todo. Es como si fuera de diamante esto, ¿ok? Es como si fuera de diamante lo que vendría siendo la armadura de tribago. Y está bastante, bastante bueno. Y también añade lo que vendría siendo la espada, las asadas, la pala, la hacha, el pico y todo. La espada tiene 104 daños de ataque. Esto es un poquito OP, por no decir muy OP. Y sí, quita prácticamente de un golpe, podemos matar a golems, por así decirlo. No lo vamos a hacer en la prueba porque es ya muy, muy obvio. Pero sí, la espada quita 104 de ataque. Así que nada, vamos a hacer un pequeño hueco. En primer lugar, vamos a probar el hacha, ya que estamos acá. Y sí, a ver, ¿el hacha cuánto quita? Por cierto, 101. Madre mía. Sí, y como ven, la velocidad del hacha es bastante, bastante rápido. Bastante, bastante, bastante poderoso, como están viendo. Es que es anormal su velocidad. O sea, es lo más rápido que he visto en una hacha. En serio. También tenemos lo que vendría siendo la pala, que está bastante, bastante rápido también. Está muy, muy rápido. Y quiero llegar a esta zona porque quiero ver lo que vendría siendo... Un toque, van a ver un poquito de lag. Quiero ver lo que vendría siendo el pico. A ver si quita muy, muy rápido o si mina muy rápido. Sí, un poquito más rápido que el... Que el, ¿cómo se llama? Que el de diamante. Pero está muy rápido también, ¿ok? Como están viendo, sí pica muy rápido. Y obviamente a esto le puedes encantar, ¿ok? Le puedes poner encantamientos bastante poderosos, bastante buenos. Y nada, esto sería todo el mod. Es un mod bastante, bastante rápido. Solamente añade un nuevo mod. Añade una nueva gema. Una armadura bastante poderosa. Que vendría siendo igual o equivalente a una de diamante. Y, bueno, nos veríamos así, por cierto. Así está bastante bueno. Pero bueno, espero que les haya gustado un montón. Un saludo a todos y hasta la próxima. Bye.